En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Primero de abril de 1939, año de la victoria. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Hoy, ración de memoria, ración para Bolaños, ración para Torres, el ministro de la Memoria Democrática, y para todos aquellos que escuchan el nombre de Franco y el pelo se les encrespa. Vamos a analizar todo lo que dio de sí esa fecha, porque aquí en Periodista Digital de Complejos andamos muy cortitos y, por lo tanto, tenemos que abordar este tipo de cuestiones. Ignacio Fanconi, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, Josué. ¿Algo que celebrar hoy? Bueno, pues hoy hay que celebrar el final de la guerra. El final de cualquier guerra siempre es una buena noticia y, en el caso de la guerra civil española es una doble buena noticia porque el comunismo y el proyecto totalitario que el marxismo tenía pensado para España fue derrotado y, gracias a eso, pues no estamos peor que Cuba, porque estaríamos peor que Cuba. Entonces, digamos que el resultado de la contienda fue el mejor, siempre y cuando hay que tener en cuenta que cualquier guerra siempre es ya de por sí un fracaso. Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas. Amigo, historiador. ¿Algo que celebrar hoy? Pues sí, la victoria de los buenos. No de los menos malos, de los buenos. A fin de cuentas, en el bando nacional también había delincuentes, también había canallas, ya se vio luego con el famoso extraperlo y similares, pero la gente buena estaba en el bando nacional. No digo que en el otro bando no hubiese también gente buena, pero estaban equivocados. Y tan equivocados estaban que el 5 de marzo en Madrid el PSOE decente, había 4 o 5, entre ellos el padre de Santiago Carrillo, la CNT y parte del ejército no contaminado por el comunismo, empezando por el coronel Segimundo Casado, se sublevan contra el gobierno de los títeres de Stalin, en el que estaban los comunistas y había, como no, también los socialistas malos, que parece que son los que ahora controlan el partido, por si alguien lo dudaba. El primero de ellos, Juan Negrín. Eso es. La idea de que ganaron los buenos no es provocadora. Yo creo que sí, tal como está la legislación hoy día. Pero, como ha dicho aquí Ignacio, yo creo que eso describe perfectamente lo que pasó. O sea, si no hubiesen ganado los nacionales, bueno, habríamos tenido un frente popular controlado ya por el Partido Comunista. Si es que se lo dijo Manuel Azaña, Claudio Sánchez Albornoz, después de la batalla del Ebro. Dijo, la guerra está perdida, pero si por un casual, por un milagro la ganásemos, nosotros, nosotros, Azaña y Sánchez Albornoz, tendríamos que huir de España si nos dejan. Fíjese qué contexto había, porque claro, la España a la que, bueno, pues se tuvo que ver abocada a una guerra, no fue precisamente el contexto que, como nos han vendido los izquierdistas, la izquierda española, pues fue un contexto en el que Franco tuvo que sublevarse porque era malo, malo de entre todos los malos y tuvo que matar a prácticamente la mitad de España, porque esa es un poco la visión que tienen muchos españoles, Iñigo Errejón y este tipo de gente, ¿no, Ignacio? Sí, la propaganda izquierdista desde, no desde la transición, en realidad. La primera izquierda, la izquierda que llega a España de la transición, vienen con eso de nos fuimos con el puño levantado y venimos con la mano tendida, ¿no?, que dijo Rafael Alberti y todo eso. Y la primera izquierda esa no tenía intención revanchista ni tenía ninguna intención de remover viejas heridas. ¿Cuándo cambió esto? Pues en la última legislatura de Felipe González, cuando se veían muy acusados por los temas de corrupción, efectivamente, cuando sacaron el Doberman, aquella famosa campaña electoral del Doberman, pues cuando veía que podían perder, sacaron el discurso guerra civilista. ¿Por qué? Pero no llegaron así desde el principio, porque todavía había mucha gente que no, para ellos, la guerra en España no era una cuestión histórica, sino era una cuestión de memoria personal. Entonces, para todos esos nadie les contaba lo que fue la guerra. Y ellos llegaron diciendo que pasamos página y que dejamos de hablar de la guerra. Y así se mantuvieron durante, pues sí, los primeros 20 años, ¿no? Pero después sacaron al Doberman, sacaron el discurso guerra civilista, que por añadidura luego Zapatero, pues se encrespó hasta los niveles máximos en los que vivimos hoy, ¿no? Este es un poco el resumen. En definitiva, lo que ocurre, Josué, es que, yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, hay un principio fundamental en la filosofía de la historia, y es que todo régimen político se soporta sobre la negación del anterior. Entonces, a medida que un régimen va debilitándose, va corrompiéndose, va deteriorándose, tiene cada vez más necesidad de negar el anterior, porque esto es lo que le da soporte. O sea, por muy malo que sea esto, por mucha corrupción que haya, por mucha degradación y decadencia social en la que vivamos, por mucho paro y mucha crisis económica, siempre será mejor que la opresión del franquismo, un libertad y no sé qué. Eso es un principio que nunca dejará de verse en la historia de todo el mundo. La derecha, Pedro, también tiene culpa en esto. El Partido Popular ha mirado por otro lado, incluso ha condenado el franquismo, y cada vez que le preguntas sobre estos temas, poco menos que sale corriendo. Bueno, cuando se le pregunta por estos temas de la memoria histórica, lo que te dice el Partido Popular, es que esto no interesa a la gente, esto. Que lo importante es la economía, como dijo ese genio de la política que da Mariano Rajoy. Pero no hable solo del Partido Popular, querido Josué, hablemos de la UCD, ¿verdad, Ignacio Fanconi? Sí. Es con ella, con la UCD, con la que empezó por parte de la, llamémosle derecha, o llamémosle no izquierda, la que empezó con la negación del franquismo, de las causas de la guerra civil, de lo que, bueno, que hizo el franquismo, también hizo cosas malas, pero, a ver, lo importante es lo bueno que es de lo que vivimos. Por ejemplo, Adolfo Suárez, ministro, secretario general del movimiento, llegó a decir en público que él era socialdemócrata. Y luego, cuando él se marcha de UCD, inmediatamente monta un partidito, el CDS. Y después el CDS le saca solo dos diputados en el año 82, pero el PSOE de Felipe González lo empieza a alimentar con apariciones en televisión española para quitar votos a Coalición Popular de Manuel Flaga. Bueno, pues el CDS, cuando pega un subidón, tiene 19 diputados en el año 86, se va a la Internacional Liberal. Vaya falangista, ¿eh? De socialdemócrata a liberal. Y luego desaparece. Después del 1 de abril, ¿cómo actúa? Digamos, franco, ¿cómo actúan los vencedores contra los vencidos? Pues vamos a ver, esto es una de las cosas más duras que hay después de cualquier guerra en la que se produce una ocupación del territorio, sea una guerra civil o una guerra mundial. Seis años más tarde es lo que pasa en la Alemania ocupada, en la Italia también, lo que pasa en Japón, y lo que hizo Stalin en el territorio de la URSS que iba recuperando y donde la población que había sufrido primero a los alemanes, luego sufre literalmente la ocupación del Ejército Rojo. Se les considera enemigos, colaboradores de los nazis. Y en Francia, Pedro, porque acuérdate que en Francia la represión que hubo bajo la acusación de colaboracionistas a los franceses que no eran de izquierdas, a los franceses que no eran de izquierdas se les acusó después de la Segunda Guerra Mundial de colaboracionistas prácticamente a todos y yo las cifras que he leído, no sé si son exactas, es que hubo 100.000 franceses que fueron... No, no, no hubo tantos, pero sí es cierto que hubo miles de... Fue una represión bestial. Y los colaboracionistas no llegaron ni a 5.000, los colaboracionistas franceses que precisamente podían haber tenido alguna implicación en el régimen de Vichy y sin embargo la criba fue bestial. Bueno, vamos a seguir escandalizando a nuestros oyentes, Josué. Es que el régimen de Vichy que has mencionado era un régimen perfectamente legal porque las cámaras del Parlamento, Asamblea y Senado se reúnen, eligen como jefe del Estado, ese es el título que le dan al mariscal Petén y le autorizan a firmar el armisticio con Alemania. O sea, el único país vencido por Alemania a la que el tercer Reich le reconoce un armisticio es la Francia de Vichy, la Francia de Petén. Por cierto, ese nombramiento de Petén se hace con la aprobación de varias docenas de diputados socialistas, de radical socialistas y similares. Los comunistas, por cierto, estaban, los diputados comunistas estaban encarcelados desde el comienzo de la guerra debido al pacto nazi-soviético. Por eso se les consideraba una quinta columna. Saboteadores. ¿Qué es que lo fueron? Es que hasta que Alemania entra en la Unión Soviética, los comunistas franceses primero sabotean el esfuerzo de guerra de su patria, porque no tenía más patria que la patria de los trabajadores, la Unión Soviética, el faro de la humanidad progresista y avanzada, y luego, durante ese año que pasa entre junio del 40, que es cuando se rinde Francia y Petén firma el armisticio, hasta junio del 41, Barbarroja, pues no hacen absolutamente nada contra el ocupante alemán. Pero bueno, contestando a tu pregunta, bueno, empieza la reconstrucción del país, empieza también el castigo, así lo consideraban las leyes del bando nacional, a los jefes de los vencidos, y empieza una etapa muy dura que empeora económicamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues seis meses más tarde. Mira, es de destacar que en la zona nacional no había racionamiento. Había algunas medidas, el plato único, el día sin postre, pero no había cartilla de racionamiento. Esto sé que va a molestar a más de uno que lo escuche, pero en la zona nacional no se pasó hambre, salvo por alguna circunstancia, pues hombre, claro, los sitiados en Teruel, pues sí, lo pasaron muy mal, aparte de, por la falta de comida, pues por el frío. Pero la población civil no pasó hambre. Sin embargo, era tal desastre lo que dejó el Frente Popular, el gobierno del socialista Juan Negrín, detrás de sí, que una de las primeras medidas, creo que fue en mayo del 39, es ampliar la cartilla de racionamiento de la zona republicana a la zona franquista. Qué curioso. ¿Cómo trataron los vencedores a los vencidos, Ignacio, bajo tu punto de vista? Pues Pedro sabe mucho más que yo de esto, pero efectivamente, pues hubo un momento de represión, de lo que se llamaron depuraciones, que lo que se buscaba era hacer justicia sobre los crímenes contra la población civil. Nunca se juzgó a los combatientes. Lo que se pretendía era hacer justicia por crímenes contra la población civil en las retaguardias. Que eso fue, todos los chequistas fueron a los que se pilló, porque la mayoría huyeron, pero a los que se pilló o a los que habían tenido alguna implicación en el proceso de represión ideológica que las zonas dominadas por el Frente Popular habían padecido durante toda la República, no solamente la guerra, sino la República y la Guerra Civil, pues se hizo aquello que luego fue denominado por el Ministerio de Justicia la causa general y hay que destacar que a esas personas se les juzgaron con leyes de la República y con el Código Penal y se les aplicaron las penas que les correspondían conforme al Código Penal de la República. Eso es importante tenerlo en cuenta. No se reprimió al ejército del Frente Popular ni a los que habían estado en las trincheras, sino a los chequistas y la gente que en la retaguardia realizó crímenes contra la población civil. Se lo juzgó con el Código Penal de la República y se le aplicaron las penas de la República. No a todos porque a una inmensa mayoría se les conmutó la pena en el 43 por una pena de 30 años de cárcel. Los que tenían pena capital, a la mayoría, no a todos, pero sí se les aplicó una conmutación de pena por 30 años de cárcel en el 43 y a la mayoría se les indultó definitivamente en el 46. Si bien hubo otro indulto, Pedro me podrá corregir, me parece que en el 52 ya el definitivo en el que ya salieron todos los que quedaban en la cárcel. No sé si es exacto, pero creo que es así. Y bueno, lo que hay que decir es que el saldo de todo aquello, o sea, es un dato muy duro, es escalofriante, pero hay que mencionarlo. El dato que dice Salar Larrazábal es que entre 1939 y 1943 se produjeron en España 38.500 ejecuciones de sentencia por pena capital. O sea, hubo 38.500 fusilamientos a personas a las que se les juzgó, no fueron abatidas en una cuneta ni en una fosa común, una noche sin luna, sino a las que se les juzgó, se les encontró culpables de crímenes, insisto, contra la población civil. Y efectivamente en esos años, hasta el 43, creo recordar la cifra de Salar Larrazábal, que es un historiador franquista, Salar Larrazábal fue militar del ejército alzado, pero no por eso deja de ser un militar riguroso, da la cifra de 38.500 ejecuciones. Miguel Platón habla de 30.000 juzgados, pero 15.000 ejecutados después de la cifra civil. Es que las cifras siempre... Y Tuzel habla de 50.000, cifra que es completamente absurda. Lo que está claro es que estamos lejos del famoso mantra, que yo no sé de dónde se lo han sacado algunos, de Camboya, de siempre compararnos con ese país que tiene una rima peculiar, pero más allá de eso, no sé por qué mucha de la izquierda española está obsesionada con decir que España es el país con más fusilados después de Camboya. Es que la izquierda española le gusta recrearse en la desgracia y en las cosas malas de sus compatriotas y si no las encuentra pues se las inventa. No hay más que escuchar el programa en la ser de nieves con costrina en el que... O sea, la señora siempre se fija en lo cutre, lo sucio, lo perverso, lo aberrante y si no lo hay se lo inventa, se lo inventa. Uno de los últimos que he escuchado y perdón por cambiar de emisora es que Felipe II prohibió a los moriscos en 1568 reunirse en los baños porque claro, es que Felipe II y los cristianos eran muy sucios. No, a ver, señora, es que eso lo hicieron porque los moriscos de las alpujarras del reino de Granada usaban los baños públicos para reunirse y conspirar. Era un centro de conspiración. Era como prohibir, como hizo la república, pues cerrar los círculos carlistas. Bueno, luego también lo hizo el franquismo, ¿verdad, Fanconi? O sea, es esto, o sea, es buscar lo soez, lo aberrante, aquello que nos señale como si fuésemos culpables pues por el medio hecho de existir, como si no mereciésemos andar con la cabeza erguida, sino estar todo el día con la cabeza agacha y pidiendo perdón, pidiendo perdón, ¿a quiénes? Pues claro, a los izquierdistas. Vamos a ver imágenes de ese día, imágenes pues de lo que fue la prensa, como les van a llamar la atención porque hay periódicos que si los leyeran, si los leen hoy, pues la verdad les va a sorprender bastante con respecto a cómo contaron el día de la victoria, el que se denominó día de la victoria. Vamos a ver algunas imágenes de todo aquello, vamos a ver, por ejemplo, vanguardia española, la vanguardia española, bueno, muy clarividente, franco, 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 viva España, gloria al ejército, arriba España. Qué contraste, Pedro, con la vanguardia de hoy, ¿no? Bueno, pero los dueños siguen siendo los mismos, la familia Godó. Efectivamente, lo que pasa es que han cambiado un poquito, ¿no? No, no han cambiado, siempre con el poder, siempre con el que mandan. Cuando empieza el periódico, lo saca el primer Godó, el que se ganó el título, pues eran hinchas de Alfonso XIII. Luego ya con el tiempo, bueno, viene la República, bueno, antes, Climo de Rivera, por supuesto, ¡viva el general que ha salvado España! y que nos ha salvado la fabriqueta, tal. Luego viene la República, hombre, si está con Cambó, si está también con la República, con el poder constituido. El periódico se sigue publicando durante la guerra civil en Barcelona y entonces, pues está con el ejército popular, se está con la generalidad, se está con Cumpáins, con el gobierno del Frente Popular, con el doctor Negrín y luego, como has visto, Franco, 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 Arruiva España, no sé qué, no sé cuántos. Y luego es un periódico que a medida que, claro, el régimen, o sea, Franco va envejeciendo, se está preparando para cambiar de bando, para cambiar de, perdón, de línea editorial y entonces, pues Juan Carlos Magnífico, Adolfo Suárez, Pistonudo, Puyol, ¡oh! ¡Qué estadista es! Yol y Puyol. El monro nodal. Vamos a ver más imágenes, vamos a ver, quizás nos la va, Izan Gómez, nos lo va a poner ahí, por ejemplo, se prohíben los banquetes, homenajes y fiestas. Sí, esto lo hizo el Ministerio de Gobernación en Madrid, dirigido por Ramón Serrano Suñer, cuñado del general Franco, porque en Barcelona, esto es una nota del verano del 36, en Barcelona estaban de fiesta en fiesta. Las tropas nacionales entran en Barcelona el 28 de enero del 39, antes que Madrid, o sea, Barcelona, se arrenda sin disparar un solo tiro, también hay que decirlo, o sea, Madrid aguanta casi tres años. Madrid que bien resiste, ¿no? Toda la guerra. Sí, hasta hay un cartel que se puede encontrar en Google, que sale con pines, ¡catalo! ¡Madrileños! ¡Cataluña os ama! O sea, Madrid-leños, Cataluña, Madrid-leños, la señora Cataluña os ama, no Madrid-leños, los catalanes os aman, ¿entiendes? Sí, ya estaba con pines, estaba con pines, pues como los de ahora, como Puigdemont, como Cuyol, encarnando él en la voluntad de la señora Cataluña. Yo siempre digo que Cataluña es una señora que estos conocen muy bien. Marta Ferrusuela en el juicio, yo creo que no fue en el juicio, fue en la comparecencia. Sí, porque no les han juzgado, no les han juzgado. En la comparecencia en el Parlamento de Cataluña dijo, Cataluña no se merece, y yo, cuando alguien de Ciudadanos les decía, oye, que ustedes han robado, que ustedes están, Cataluña no se merece. La señora Marquesa no se merece que le hablen así en público. Pero qué curioso, ¿no?, que se tuvieran que prohibir las fiestas del jolgorio que había en Barcelona. Siempre se cuenta con el caso de Cataluña y cuando una cosa se cuenta tanto y atraviesa las pasas de generación en generación esa tradición oral es porque tiene algo de cierto. que al día siguiente en Barcelona en las farmacias se acabó el bicarbonato porque la gente masivamente acudió a las farmacias a pedir bicarbonato porque literalmente se habían quedado afónicos gritando por las calles y plazas de Barcelona franco, 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 allí se quedaron literalmente afónicos. Siempre se dice ese dato curioso y algo tendrá de cierto. Yo creo que algo de exageración es las cosas. Puede ser. De todas maneras me voy a corregir en una cosa autocorregir en una cosa que he dicho antes porque estoy recordando que la cifra de Salas Larrazaba sobre los 38.500 no son solamente ejecuciones sino también es la gente que por cualquier motivo murió en la cárcel en ese periodo de tiempo. O sea, porque también hubo gente que es que enfermó como es el caso de Julián Besteiro. Julián Besteiro ya sabes que iba a ser y Miguel Hernández. Iban a ser soltados efectivamente iban a ser soltados porque no tenían causas no tenían las manos manchadas de sangre por crímenes contra la población civil no habían hecho nada en las checas no habían participado en la represión de la población civil y entonces iban a ser soltados cuando llegara el momento porque los juzgados estaban atorados de tantísimo trabajo y de la comunicación de tantas causas pero iban a ser soltados y es que murieron porque había una cosa que se produjo tanto en la España nacional como en la España del Frente Popular que es que hubo una epidemia de tifus y hubo lo que se llamaba tener un infiltrado que luego hizo famosa esa novela Camilo José Cela sobre el tema de los de los de la ¿cómo se llama esta enfermedad? tuberculosis de la tuberculosis entonces muchísima gente entre ellos Julián Besteiro murieron de tuberculosis pero eso ocurrió hasta más bien avanzado en los años 40 y entonces por todas las causas las personas que encarceladas que murieron fueron 38.500 lo bueno lo que hay que decir es que toda esa cifra se conoce con esa actitud aunque Salazar de Arrazábal era un historiador franquista un militar franquista no por eso es falto de objetividad y lo documenta muchísimo y da todas las cifras porque se podían dar porque lo documentaron ellos es que los franquistas nunca ocultaron aquel proceso que se llamó la causa general hasta tal punto no lo ocultaron que es que lo documentaron o sea no tenían y se les aplicó leyes de la república entonces lo que pasa es que la república había pena capital es que la república con ese paraíso no va a dar sin serpiente sin serpiente el que nos quieren hacer creer que fue la república la progresía contemporánea era una sociedad en la que había pena capital y donde había una ley de malos y maleantes donde había un montón de cosas entonces esto es así documentadamente y ningún franquista por muy franquista que sea podrá negar esa cifra también es verdad que ningún progre por muy progre que sea como otros historiadores que ha habido conocido Tusell y tal puede exagerar la cifra llevándosela hasta los 50.000 que 50.000 ahora están hablando de Hace poco con Garzón cuando empezó a instruir la causa general contra el franquismo se hablaba de 140.000 caráveres tirados en cunetas eso es falso por supuesto que es falso luego se bajó a 140.000 se puede negar esa cifra con toda seguridad porque los franquistas documentaban sus ejecuciones no las ocultaron nunca hasta tal punto no las ocultaron que la documentaron ellos esa era una de las diferencias claras entre el Frente Popular y el franquismo por cierto hablando de diferencias el bando rojo cuando asesinaba se ensañaba de una manera más cruel con una crueldad bestial con unos ejemplos no podríamos bueno es que tampoco quiero bueno siempre se cita porque fue el tema del barbastro donde al obispo de barbastro le cortaron los testículos se los metieron en la boca se orinaron encima en sus últimas agonías se sabe por ejemplo en Madrid cuando terminó la guerra Madrid había estado sometido a una carestía de alimentos enorme mi madre contaba que la gente primero se comió a los gatos para que no se comieran a las ratas entonces primero se comieron los gatos después se comieron las ratas y hubo una enorme carestía de alimentos durante toda la guerra y sin embargo los nacionales se sorprendieron mucho porque cuando llegaron a la casa de fieras que no era no había un zoológico así propiamente dicho había un pequeño un mini zoológico que estaba en el retiro que se llamaban casa de fieras y había unos leones y vieron que los leones no estaban flacos y entonces les llamó la atención y dice aquí con todo el hambre que se había pasado bueno pues es que a los leones Josué y no vamos a entrar en más detalles no les faltó comida durante la guerra civil a los leones de la casa de fieras y se sabe no pudo ser que a nacionales se les enviase allí y vamos a ver pues eso no Josué toda la guerra se les alimentó con cadáveres de represaliados y se sabe al menos de 12 personas 12 personas con nombres y apellidos que fueron arrojadas vivas a los leones o sea como en tiempos de Nerón durante los 3 años los leones de la casa de fieras tuvieron comida y se sabe al menos de 12 casos en los que fueron arrojadas vivas a los leones de la casa de fieras tremendo esto Pedro o sea realmente hubo ensañamiento por parte del bando rojo si lo hubo y mucho esa es una de las grandes diferencias entre la represión de uno y otro bando en las checas las izquierdas pues que eran socialistas eran de UGT eran del PC eran incluso el PNV tuvo alguna checa en Madrid llevar sombrero era motivo para que te llevaran una checa pues si por ejemplo hay un caso también que cuenta Vizcaíno Casas de la familia de Valencia que un tío creo que era un tío suyo fue detenido por señorito asesinado y la acusación por la que le capturan es que y que demostraba su condición de señorito y no la de obrero es que no tenía callos en las manos y resulta que el pobre señor era perito químico luego no trabajaba con pico y pala sino que trabajaba era un obrero porque estaba asalariado en una empresa pero trabajaba pues con con probetas con redomas etcétera etcétera hubo es verdad esto en la plaza de Badajoz se toreó eso es propaganda que se hizo la república vivía de propaganda no tenía nada más que propaganda entonces cuando las columnas no se torearon a milicianos no se toreó a nadie vamos a ver aquí hay una persona muy en este tema que es especialmente experta que se llama es el ángel David Martín Rubio que conoce todo el tema de Badajoz con más detalles que nadie lo que ocurrió es que las columnas de Yahweh subieron al norte por Extremadura y llegando a Badajoz hay unos milicianos se hicieron fuertes y tal y no se que Yahweh por lo cual le censuró Franco se puso machote y dijo esto lo tomamos la legión porque la legión somos la legión y al asalto tomaron se batieron allí dos banderas enteras de la legión fueron aliquiladas cuando tomaron la ciudad finalmente que ocurrió pues una cosa que luego se repitió mucho durante toda la cruzada y es que las personas que estaban asustadas metidas en sus casas salieron y a las autoridades que habían entrado los libertadores les decían ese ha matado a mi primo y aquel ha matado a mi hermano y tal y no se que y no se cuando y empezaban las denuncias entonces que ocurría el procedimiento era que esa es la gran diferencia que iba a decir antes respecto a un mando y a otro es que el ejército alzado cuando llegaba a un territorio a un pueblo o una comarca y tomaba posesión de ese territorio inmediatamente decretaban el estado de guerra lo cual suponía que había una legalidad era una legalidad de excepción pero había una legalidad por ejemplo estaban prohibidas como era un estado de guerra estaban prohibidas las reuniones estaban prohibidas las manifestaciones había un toque de queda para llegar a sus casas la gente etcétera entonces esto es muy importante porque quiere decir que las personas tienen una garantía para sus derechos y libertades o sea tú sabes que si te comportas conforme a la ley no tienes nada que temer era un estado de derecho un estado de derecho excepcional porque un estado de guerra pero no un estado de derecho de manera que sabían las personas que estaban recién la población civil que estaba acababa de ser absorbida por el bando nacional que había una legalidad que si la respetaban no tendrían nada que temer entonces llegaban las denuncias y llegaban las detenciones y se encauzaba la gente y se la juzgaba a veces sumarísimamente efectivamente porque porque el estado de guerra los juicios son sumarios pero había juicios y se documentaban por eso esta asociación que va buscando cadáveres por las cunetas llevan ya gastados no sé si 14 millones de euros y les pasa como en camuñas que encontraron entre tantos cadáveres y empezaron a ver que tenían estampitas de la virgen y rosarios en la mano y dicen tapalos que estos no son los que buscamos los que buscamos son los otros entonces que les ocurría que en el bando nacional hubo efectivamente represión pero estaba documentada encausada y se daba una explicación por esas cosas en cambio en el bando republicano no había legalidad o sea te mataban por llevar sombrero como tú has dicho Pedro uno de los mantras también que ven de la izquierda es si no es por Alemania y por Italia España el bando nacional no gana y ese día de la victoria no se hubiera producido pues como siempre es buscar excusas a la derrota propia es como esto y perdón por la comparación es como después de las elecciones de julio pasado el partido popular decía que había perdido porque la gente no le había votado y dice claro como es que la gente no hace caso de las encuestas de mi chavira y tal así es a ver los nacionales sí reciben material y hombres de Alemania y de Italia pero carajo también los recibe el bando republicano de la Unión Soviética también a través de Francia llegan toneladas ingentes de material llegan camiones llegan blindados llegan aviones vamos a ver lo que pasa eso lo dijo Indalecio Prieto en una arenga por Radio al poco de haberse producido el alzamiento del 18 de julio los sublevados están locos que tienen ellos frente a nosotros nosotros tenemos toda la flota o casi toda que era verdad tenemos casi toda la aviación que era poca pero la tenían ellos tenemos a la mayor parte del ejército y del territorio nacional que es verdad era Castilla la Vieja León Galicia Zaragoza Navarra por supuesto Álava Álava y el norte de Marruecos bueno tenemos Sevilla Cádiz y las Canarias las grandes ciudades salvo eso Zaragoza y Sevilla todas las otras estaban controladas por el Frente Popular o sea Madrid Barcelona Valencia Alicante Bilbao Gijón Tenemos la industria como has dicho tenemos el reconocimiento diplomático internacional tenemos las reservas de oro y de plata del Banco de España que no era público eso es posteriormente lo tenemos todo y esto es a ver ¿por qué no se rinden? bueno claro la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo el Frente Popular teniendo todos esos ases en la mano pierde? claro ¿por qué? porque enseguida se entregó como pasó en Madrid y en Barcelona se dio armas al pueblo o sea a las izquierdas a los milicianos estos se dedicaron a matar a asesinar en Barcelona había listas negras preparadas esto lo ha trabajado Javier Barraicoa historiador catalán y tenían estas listas negras y en vez de ir al frente a aplastar las columnas que se estaban montando a toda prisa pues se quedaron en la retaguardia asesinando y le cogieron tal gusto a asesinar que incluso mataron a los oficiales que eran republicanos y que estaban dispuestos a ponerse al frente del nuevo ejército porque se disuelven completamente las unidades es una de las equivocaciones que hace José Giral como presidente de gobierno mataron a sus propios jefes y trataron pues eso es lo que les permite a los nacionales cruzar el convoy de la victoria cruzar de Marruecos a la península llevando no solo hombres sino también armamento y munición porque el ejército que obedecía a Mola en norte de España pues estaba quedando sin munición en este caso en el convoy de la victoria lo que sucede es que la flota la marinería se había sublevado y había asesinado a la oficialidad con lo que en algunos casos las decisiones en los barcos se tomaban a mano alzada como también pasó en unidades de milicianos en el frente de Madrid vamos a ver más imágenes vamos a ver más imágenes en este programa especial que estamos contándoles vamos a ver si ahí por ejemplo todo es mentira en las propagandas rojas este es el pan de cada día en la España de frango el que guardamos en nuestros graneros para compartirlo el día de la liberación con los hermanos cautivo mientras vuestros jefes exportan las cosechas y malgastan el oro en propagandas columinosas o en coptar armas en prolongar vuestra agonía la España nacional siente la angustia que padecéis es envío os envía os envía perdón que lo leo ahí un poco lejos esta nuestra de su recuerdo para los niños las mujeres y los enfermos pues esto es un testimonio sorprendente lo tenía guardado un amigo porque lo recogió su madre que también pasó la guerra en Madrid esto es una bolsa de papel en la que había un panecillo blanco los nacionales a finales del 38 principios del 39 realizan una campaña de publicidad asombrosa que se cuenta que dejó pasmados a los alemanes en Berlín fíjate españoles dejando asombrados a los alemanes que consistió en bombardear varias ciudades entre ellas Madrid pero también por ejemplo Alicante y creo que Valencia no sé si también pasó en Barcelona bombardear no con bombas sino con panecillos blancos que estaban metidos en ese tipo de bolsas de papel para que la gente comprendiese que la propaganda en lo que iba quedando de la zona republicana era la misma que en la Unión Soviética durante los años 20 y 30 e incluso incluso ya en los años 60 bueno sí sí estamos mal estamos mal camaradas pero es que no sabéis cómo están en los otros lados en los países gobernados por el capitalismo o en la zona franquista sometida a Hitler a Mussolini y a los obispos ahí sí que se mueren de hambre y entonces les lanzan panes blancos hay una cosa de la propaganda que es muy importante era donde más recursos destinaba la república porque había un hecho que era cierto y es que la población no estaba del lado del Frente Popular es que no estaba del lado del Frente Popular durante toda la guerra hubo un proceso de gente que se quería pasar de la zona controlada por el Frente Popular a la zona controlada por el Pando Nacional eso fue continuo en todos los frentes no solo en Madrid continuamente hubo fugas de gente que quería pasarse al otro lado y eso ocurría en dirección de las zonas controladas por el Frente Popular a las zonas controladas por el Bando Alzado al revés no ocurrió nunca hubo gente que estuviera en zona controlada por el Bando Nacional y que se quisiera pasar al frente al lado controlado por el Frente Popular y además esto está muy ilustrado en un montón de cosas está el famoso no me acuerdo Félix Slayer que era embajador el consul perdón y tal cuenta dice como para trasladarse de Madrid a uno de sus pueblos dice es que tengo que pasar cuatro controles uno de la UGT otro de la CNT otro del POU otro de los comunistas y otro de los socialistas o sea hay una cantidad de piquetes y de controles para desplazarse que es enorme y en el Frente Nacional en la zona controlada por el Bando Nacional eso no ocurría o sea no había ese control de la población civil porque en las zonas controladas por el Frente Popular toda la población civil estaba bajo represión y control continuo de los milicianos mientras que en la zona controlada por el Bando Nacional no había esa represión continua bueno eso tiene explicación Ignacio porque cada partido cada sindicato quería tener su cuota de poder en la zona del Frente Popular pero lo cierto es que se temía había un proceso continuo de paso de la zona controlada por el Frente Popular a la zona controlada por el Bando Nacional y al terreno ocurrió mira te cuento una cosa muy rápida que yo creo que esto a lo mejor lo sabes Pedro pero por si acaso y los oyentes algunos no lo saben de las unidades que inicialmente que eran reclutadas y formadas por el Frente Popular continuamente había un goteo de chicos que estaban en las trincheras y que se pasaban al otro lado era un goteo permanente tanto que el Bando Nacional abrió en Valladolid un campo de concentración donde tenían que pasar un mes de reciclaje pues para ver si eran porque podían ser espías podían ser saboteadores y había tanta gente que se pasaba en las frentes de un lado al Bando Nacional del Frente Popular al Bando Nacional que llegó un momento que vamos a ver si se nos están aquí colando saboteadores o espías o lo que sea y se abrió un campo de concentración donde se incluía un circuito de un mes de reciclaje bueno pues fue tan grande el proceso a lo largo de la guerra que tuvieron que abrir un segundo campo en Valladolid de reciclaje porque se les quedó pequeño o sea es que a veces se pasaban unidades enteras con sus capitales incluidos a ver hay que situarlo en su contexto no olvidemos que el Frente Popular tiene un porcentaje de voto pues del treinta y tantos cuarenta y tantos por ciento del voto o sea ese voto no desaparece de pronto ahora bien en la zona republicana enseguida se empieza a ver una represión descomunal o sea comunistas matando a socialistas socialistas matando a comunistas socialistas y comunistas matando a gente del POM o de la CNT pasando hambre y todos matando a los que no eran de ninguno de ellos eso gente que pasa hambre y luego también que es que los nacionales en ningún momento pierden territorio salvo dos casos que es la batalla de Tiduel que luego lo recuperan y después la que ya al final de la guerra en diciembre del 38 enero del 39 la batalla de Peñaroya en Andalucía Extremadura un intento desesperado de Vicente Rojo de parar la conquista de Barcelona que no tiene ningún vamos lo único que hace es conseguir que mueran varios cientos sino miles de soldados de los dos bandos inútilmente porque además los nacionales francos deciden no enviar tropas a ese sector y es la mayor conquista de territorio que hace el Frente Popular en la gráfaga que es ya al final vamos a ver una última imagen que yo creo va a llamar mucho la atención a los espectadores que es un conjunto de mujeres con un chico que parece el Endongo de la época o sea el Bertran Endongo de aquella época vamos a ver si tenemos por ahí la imagen nizan y la ponemos esa es esto es en Barcelona esto es Barcelona no sé si sea diagonal pero puede parecer parecen contentas las catalanas la verdad que sí esto era la Barcelona de la victoria pues sí bueno es que en Barcelona son recibidos de una manera entusiasta probablemente lo del bicarbonato sea una exageración que circula por ahí pero algo de eso hubo vamos a ver ¿por qué se celebraron estas fiestas que tuvo que prohibir Serrano Suñen? porque habían pasado casi tres años temiendo por su vida habían sobrevivido a Sánchez Mazas fundador de la falange tú me dirás un escritor del ABC corresponsal que fue en Italia o sea no era un militar importantísimo no era un industrial es que lo intentan fusilar cuando en Molins de Rey me parece que es ya cuando están huyendo los milicianos hacia Francia se salva de casualidad y pasa unas semanas en los bosques ayudado por unas familias de payeses bueno claro esto es lo que le pasó a Sánchez Mazas pues anda que los que tuvieron que aguantar en Barcelona por ejemplo Juan Peducho también lo cuenta este escritor que se lo quisieron llevar porque estaba al servicio de un cañón antiaéreo estaba haciendo ahí la mili y tenía no sé si 17-18 años se lo querían llevar a la frontera con los cañones y tuvo suerte y el oficial era buena persona y le dijo mira mira me voy a dar la vuelta y si tiene familia en Barcelona escápate y luego dijo es lo que él hizo y luego dije luego me di cuenta de que eso había sido una temeridad porque como me hubiesen cogido los matones que estaban ahí los chequistas para controlar precisamente a los desertores que le podían haber puesto una pared y fusilado para acabar os hago la pregunta que se hacían por la que van a prohibir este programa puede ser puede ser pero no por la pregunta sino por la respuesta más que por la pregunta el frente popular de Judea en la vida de Brian se preguntaba que habían hecho por ellos los romanos bueno pues yo os hago esa pregunta que ha hecho por nosotros esa victoria esa España que se levantó que no se resignó a morir como dijo Gil Robles y que bueno la verdad que hoy el gobierno del PSOE está poniendo leyes de memoria democrática está intentando tal el PP y Vox lo está contrarrestando con una ley de concordia que yo no sé que concordia es la que hay que llevar a cabo no sé si la de Yolanda Díaz con su peluquero no sé exactamente la concordia bueno les ha molestado mucho lo de la concordia también así que algo algo bueno debe de tener que sale que ha hecho por nosotros ese día de la victoria de verdad hoy 2024 bueno pues en primer lugar situándonos en el año 39 evitó que España fuese lo que lo que era la Unión Soviética o sea ese espanto lo que luego se vio que pasó pues en Finlandia en los países bálticos ocupados en la Polonia desmembrada entre Hitler y Stalin entonces aliados en lo que luego fue la Europa Oriental ocupada por por la Unión Soviética y en los esos mismos años 40 salvó a España de ser invadida por los alemanes también por los aliados y mantuvo una neutralidad en la Segunda Guerra Mundial si España hubiese entrado en esa guerra que era lo que quería el socialista Juan Negrín pues millones de españoles que ahora estamos vivos pues no estaríamos porque nuestros antepasados pues habrían muerto en esa guerra o en los años posteriores pues por hambre por represión etcétera y ya que Ignacio es economista pues le dejo a él que se esplaye sobre el desarrollo económico porque se nos acaba el tiempo vale hablar sobre los datos y los éxitos económicos del franquismo es una redundancia porque estar al alcance de todo el mundo y además a mí no me gusta especialmente porque parece que todo se justifica por el progreso económico parece como que el dinero fuera el fin y el objeto de todas las cosas todo el mundo sabe que en los 40 años de franquismo todos hubo incluso en la posguerra crecimiento económico pero ya fue espectacular a partir del año 53 los crecimientos eran de dos dígitos y nunca en la historia de España ha habido un periodo de crecimiento económico tan espectacular como ese pero a mí no me gusta hacer poner el éfasis sobre este tema sino sobre la justicia social que se creó en España se le dio un vuelco a la situación social en España se acabó con el alfabetismo con el chabolismo con la erradicación de todo tipo de pobreza y de marginalidad es una España que le da un vuelco de justicia social al pueblo español los hijos de los obreros van a la universidad en fin es una cosa que no se había alcanzado no se hubiera podido ni siquiera soñar con la república las vacaciones pagadas los subsidios etcétera la sanidad pública la vivienda todo lo que ya sabemos quiero decir una cosa también y voy muy rápido porque Josué nos lo ha encargado el régimen no fue tampoco tan represivo lo que como la propaganda contemporánea de los progresos nos quieren hacer creer hubo eso sí una represión inmisericorde con las libertades políticas lo que hubo lo que estaba prohibido en el franquismo era la libertad política pero las libertades individuales no eran así además era un régimen con muy gran respeto institucional era un régimen era un estado de derecho no era un estado democrático pero sí era un estado de derecho es decir el poder respetaba sus propias leyes con lo cual todo el mundo sabía que manteniéndose dentro de la ley no tenía nada que temer y había un montón de libertades individuales además y por último por ejemplo como ejemplo porque Josué me ha dicho que en privado lo hemos comentado alguna vez y esto es cierto Luis Suárez da un dato bastante revelador solo en los primeros 20 años del régimen hasta 1958 en 120 ocasiones es una bestialidad decretos leyes salidos del palacio del pardo con la firma del general Franco fueron rechazados por las cortes en su totalidad este dato lo da Luis Suárez y yo confío en la rigurosidad histórica de Luis Suárez en la edad tiene truco él mismo lo explica dice es que hubo decretos leyes el proyecto de ley salido del palacio del pardo con la firma del general Franco que fueron rechazados varias veces por eso en total hubo 120 veces que las cortes que hoy se llaman franquistas y prueba de ellos que no lo eran es que en 120 ocasiones rechazaron proyectos de ley no había un conde pumpido en el franquismo no era un estado de derecho y esas cortes eran independientes a partir de ahí dejaron de serlo también es cierto porque hubo un momento no hemos hablado del franquismo apenas pero hubo un momento indeterminado en el tiempo en el que lo que ocurrió fue que el movimiento nacional se fue transformando en franquismo entonces todos los principios de franquismo otro día hablamos concretamente del franquismo porque si alguien quiere saber más sobre esto que hemos hablado el día de la victoria el franquismo la figura de Franco tiene este libro que ha escrito Pedro Fernández Barbadillo que se llama Eternamente Franco escrito por él novena edición por la editorial Lomo Lelens y bueno pues si quieren saber y desmontar aquellos mantras sobre los niños robados sobre la implicación de la CIA en la gestación del PSOE el indulto de Franco a Carrillo la salvación de los judíos de la Europa nazi de los países árabes la represión de la oposición antifranquista todo eso aquí lo van a tener pues mira es que además me preguntabas por el sentido del título es que yo pretendo de una vez por todas que situemos a Franco donde debe estar que es en la historia en las estanterías en los anaqueles de las librerías en los cursos universitarios que no siga girando nuestra vida en torno a él que es lo que quieren los socialistas las izquierdas porque es que no tiene ningún otro argumento que no esté en la sopa exactamente Franco por cierto oye un saludo y un beso muy grande a Nairi Simón se lo tenemos que mandar yo se lo mando personalmente ha sido sometida a una cacería y a una amenaza de muerte directa ha habido una progre que no quiero ni decir el nombre que ha dicho que bueno que si existiese el personaje al que ha hecho referencia a Nairi Simón pues le no sé le vaciaría un cagador en una pierna en una pierna o sea bueno que eso también eso muy de rojo eso hacía muy de la ETA y muy de Terrayura es lo que te iba a decir eso hacía mucho los comandos autónomos anticapitalistas ETA y Terrayura con los que le molestaban a Nairi Simón es una patriota es una mujer es una ciudadana española que tiene derecho a decir las opiniones que quiera porque no estamos en el franquismo ahora nos dicen que vivimos en democracia y a decir lo que le dé la gana a disentir a disentir de una izquierda monolítica de una izquierda de verdad que violenta violenta una izquierda violenta violenta que uno se explica por qué en los años 30 había tanto odio en la calle que lleva una guerra civil eso es lo que se quiere le va el tiro y les va la paliza al que disiente y además es muy aburrida esta izquierda si efectivamente quería decir una cosa porque veo que el tiempo premia y no me quería terminar sin decir una cosa yo creo que la España contemporánea está imperiosamente necesitada de una sincera reconciliación que no puede ser bajo los parámetros de la pseudo historia que nos quieren contar los progres respecto a que el bando franquista eran unos asesinos muy malos represores etcétera sino que tiene que ampararse en la verdad en la verdad de las cosas porque si no si nos empeñamos en crear un consenso en torno a lo que es mentira nunca habrá consenso porque la mentira no es una cosa distinta a la verdad solamente porque sea diferente sino porque es peor es que no hay consenso posible en torno a la falacia histórica de que los progres quieren dibujarnos sobre todo lo que fue la república la guerra civil y el franquismo necesitamos un consenso porque la situación política internacional actualmente en el año 2024 está muy revuelta y necesitamos una cohesión interna que ahora mismo no existe para poder sobrellevar unos periodos históricos muy convulso y si no España puede desaparecer como cualquier país del mundo ha desaparecido a lo largo de la historia por eso necesitamos una sincera reconciliación si a la gente de los progres le resulta inasumible la verdad pues no hablemos del tema ya está no hablemos del tema y pasemos página y miremos hacia adelante pero si quieren una memoria tendrá que ser sobre elementos ciertos y por último hay muchas cosas del Frente Popular quiero hablar bien del Frente Popular porque yo soy el primero tú eres Frente Mobilista no pero quiero ser y quiero ser con este ánimo de reconciliación que ya estaba cerrada ya estaba hecha la reconciliación porque se nos ha olvidado comentar Josué que de las seis personas que llevaron el féretro del Carabudillo durante la profanación de su cadáver en el Valle de los Caídos el año pasado de esas seis personas había dos que eran nietos de un coronel del Frente Popular efectivamente de esos seis eran seis nietos de Franco y dos de ellos además de ser nietos de Franco eran bisnietos de Franco eran nietos de un coronel del Frente Popular que primero fue condenado a muerte después a cadena perpetua y después en el año 46 fue indultado era en concreto Rafael Astrid que se casó con una nieta de Franco entonces estaba hecha la reconciliación y aquel féretro que vimos hace un año saliendo de la Basílica de Valle de los Caídos es un ejemplo patente de que en el año cuando murió Franco ya se había reconciliado España las familias yo también tengo un abuelo como muchos españoles Zapatero también lo tiene un abuelo en cada bando yo como muchas bueno Zapatero habla siempre de un abuelo del otro nunca habla pues será a lo mejor es el que le ayudó a su madre a darle a luz claro efectivamente entonces hay una reconciliación que es posible o se hace en virtud de la verdad o simplemente no se habla del tema pero lo que no se puede es que nos estén contando historias que son falsas porque no hay reconciliación posible y necesitamos esa reconciliación Pedro va a decir una frase porque Ignacio ha dicho 50 entonces Pedro tiene que decir una para convencer no solamente destacar la figura de de Cipriano Mera un hombre cabal al que deberían de poner una calle general de división ¿no la tiene? anarquista que yo sepa no pero si no la tiene debían ponérsela había otros anarquistas Melchor Rodríguez como sabemos alcalde de Madrid alcalde de Madrid con el tragos nacionales el 28 de marzo también anarquista pero es el que intenta parar las sacas de Paracuellos lo intenta bueno la de Paracuellos no lo consiguió pero otros muchos asesinatos posteriores pero es que le quitan del puesto de delegado de prisiones le quita la junta de Madrid en la que está Santiago Carrillo precisamente porque para sacas o sea se podían hacer el mismo Julián Besteiro era un hombre de reconciliación muy maltratado por el régimen franquista también hay que decirlo pero yo lo que quiero decir para despedirnos es que yo no quiero memorias memorias oficiales cada uno tiene la suya lo que quiero es historia verdad ya está yo también y si quería memoria histórica el señor Torres o el señor Bolaños aquí la he tenido en este programa historia queremos historia en Eternamente Franco y en los libros que ustedes quieran consultar pero basta ya de imponer una verdad oficial que yo estoy hasta las narices y por cierto que además es mentira que te hemos ganado y nos tienes que pagar 42.000 euros nos vamos a a tomar una ronda con eso Inácio Vangoni eso da para muchas rondas gran victoria de Alfonso Rojo y de los equipos jurídicos de periodista digital encabezado por Álvaro Rojo nuestro abogado de cabecera que le ha ganado a la cadena SER al al emporio a todo el al ministerio de la verdad al ministerio de la verdad le hemos ganado otra vez porque ya lo han pasado otra vez ya se le ganó en otras instalaciones se le ganó a Antena 3 y a 3 media ahora a la SER a pagar a pagar y a pagar Pedro Fernández Barbadillo oye cuando nos va a decir la SER cuáles eran esas 3 fuentes de la lucha antiterrorista del 11 de marzo Villarejo Villarejo y Villarejo o Alfredo Pérez o Alcaba también es verdad y Ana Terradillos Iñaki Gabilondo que aquí no se va nadie sin sus culpas si les diéramos memoria de la buena eso es pues muchas gracias por invitarnos no hombre un placer compren ahí eternamente franco Iñaki Panconi muchas gracias gracias de verdad por estar gracias a Izan Gómez que hoy ha sido nuestro jefe técnico que ya estaba ahí pendiente de todo a Carlos Péquer que es un fenómeno que un día nos habla de su memoria también si quiere de su mili en África efectivamente o de su padre de quien quiera Carlos Péquer puede hablar de quien quiera que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno que Dios les bendiga y arriba España hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima